¡Suscríbete! El resto también, por supuesto Pero es que me están mintiendo Dificultad, vale Este es más complicado que el guerrero, ¿no? Tendrá ciertas mecánicas Será como la... Como la... ¿Cómo se llamaba, tío? La asesina de Lady Spire ¿Cómo se llamaba, tío? El blindado y la silenciosa Una ronda de la prosa para el próximo desventurado Esto... Aventurado con cruzante Tiene grandes esperanzas, grandes sueños Y ha firmado un contrato de carácter vinculante Para no demandarnos Con todos vosotros, ¡el ladrón! ¡Espera! ¿Lo del dado lo decías en sentido literal? Todo lo digo siempre es en sentido literal Vale, un dado, bien Parece que mis amigos no se lo toman en serio Pero yo sí Y voy a ganar mil millones de euros Joder ¿Qué vas a hacer con el dinero si ganas? ¡Ojalá ganar mil millones de euros! Gente, ayer un millonario viéndome Por favor, que me dé dinero, ¿sabes? Dame mil millones Uno más que sea Lo enteré hasta mi vida La fortuna de favorecer a los valientes Al menos eso es lo que creen la gente que no me conoce ¡Empezamos! Vale, ¿qué tengo? Daga Hace de daño... ¡Uh! Reutilizable Divide en dos Divide un dado en dos Vale, el lobezno ¡A luchar! Lobezno es fuerte contra veneno Vale, entonces... ¿Cómo? Repite el siguiente ataque Puedo utilizar... O sea, puede ser así, ¿no? Lo comprendo ¡Hijo de puta! Habilidad especial Tirada desafortunada Saca cuatro unos Cuatro unos extra Repite el siguiente ataque A ver ¿Puedo hacer así? Entiendo No me convence mucho Pero lo entiendo Valor del dado Más uno Fogoso Aquí subo de nivel, ¿eh? Es débil al hielo Bola de fuego ¿Por qué tengo bola de fuego? Espérate ¿Y si divido esto en dos? ¿Qué pasa? Complicado este personaje, ¿eh? ¡Ah! ¡No puedes! Bobo Eh... Divido el dado en dos 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 de daño Mejor que esto, ¿no? Y quema uno No puede Es que no puede utilizarlo Porque como solo puede utilizar pares Vale, lo divido en dos Sube de nivel Un dado extra Cuidado, ¿eh? Claro, este personaje Me imagino que se caracteriza Por tener muchos dados Y hacer varias jugadas En un mismo turno Eh... La tira de Es fuerte contra el veneno Es fuerte contra veneno Tirachina es venenoso Ah, pero que mi personaje Copia la habilidad del enemigo Cuidado, ¿eh? Pero pegó muy poco, tío Es que pegó muy poco ¿Eh? ¿Por qué me divides Un dado de seis En un cinco y un uno? Me va a reventar No me he curado No me he curado No te los divide En números iguales No puedo No puedo hacer nada Joder, es que me va a matar, tío Zorra Zorra Vale, gané Dios, me ha hecho polvo, ¿eh? Encanto serpiente Saca dos unos Igual muero Malvavisco Con impar Daño y congela Esto mejor, ¿no? Congelado uno Que le bajo el valor a uno Joder Joder Cojonudo ¿Qué puedo hacer con todo esto? Vale, impulso Le quemo ¿Qué pasa si hago esto? Ah, transforma uno en dos Es que pego muy poco, ¿no? Creo que el problema es que pego muy poquito, tío Vale, a ver No me mates, por favor No me mates, por favor Puede que palme Sí, me muero Es que Este personaje no pega Ha sufrido una derrota Vale, es lo que es el robot Hay que volver a intentar ¿Episodios? Ladrón de la noche Reglas estándar El negocio de siempre Entrar, robar, les vencer Salir Una vez más Donde se supone La pana Es que El problema del ladrón Es que no hace daño O sea, tiene muy Muy, muy Poco daño El otro al menos pegaba Hostias bastante tochas Escudo pequeño Máximo tres Añade escudos Me mierda Me he cagado Cinco de daño Vale Bien, 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 bien ¿Qué me das? Vendaje Curas uno de salud Reutilizable Eso me puede ayudar Con los dados de uno Par Par Ah, vale Que da igual Vale Cura uno solo Ok Tres escudos Tres escudos Tres escudos Vale, bien, 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 bien Level up Dado extra Bien Siguiente piso ¿Dónde estoy? Aquí Bueno Calamar bebé 26 de vida Cabrón Te he reventado Bobo ¿Tú qué tienes? Daño y ciega Ceguera No se ven los valores del dado 6 de daño Vale Vale, bien, 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 bien Con esto le mato, ¿no? Sí Me cura un poquito antes de acabar Está bien Quería curarme más, pero ¿Cuánto todavía tengo? 23, 28 Esto me cura 5 Vale Me pongo a tope Alquimista ¿Qué hace este tía? Posición espinosa Tóxica Fugio Osuna Transformación en oso Recupera 12 de vida 8 de daño Quema todos los dados 5 de veneno Una vez por combate La virgen Hace 8 de daño Una vez por combate Vale Toma, tonto Bueno, qué bien me vino, ¿no? Este turno Eres un hijo de puta Eso eres Vale Vas a comer polla Ahora mismo, ¿eh? Eh... Paparapaparap Toma No puedo utilizar esto Bueno No puedo Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón, tío Le he dado el tiempo Para hacerme daño Bueno, da igual Yo me curo entero ahora, ¿no? Sí Bien Una recompensa Palanca Reduce en X Los contadores de todo el equipo Contadores no tengo Inflige veneno ¡Uh! Esto Veneno, veneno, veneno Veneno God, ¿no? Duplicas un... ¡Ustias! Valor del dado más uno Saca dos... No Me gusta esto, ¿eh? Espérate un momento Vale, sí Duplicar un dado es muy bueno, ¿no? Anda, has vuelto Espero que eso fuera otro dado gigante Estáis todos igual de condenados Así que tiene sentido que me aprenda vuestros nombres Vale, cuidado Que hay demasiadas cosas aquí Duplicar un dado Me encantaría que la ganzúa fuera reutilizable Sería increíble Máximo dos, ¿eh? Un veneno solo O sea, ¿puede ser así? Vale, ahora me siento poderoso, ¿eh? Bien Vas a comer rabo ahora, ¿eh? Bobo Tonto Murga Mínimo tres Hace tres de daño Requiere... Ah, tres o más Vale, ¿cómo hago esto? Bien Au Au El problema es que no tengo defensa con este personaje Vale, esto por aquí Bien Seguro que no acaba contigo Mira, el concurso tiene un formato ya establecido Y la supervivencia no suele ser parte del programa No subo de nivel Carterista Robo uno de oro una vez por combate Pero eso no me lo puedo poner Nada, paso del oro Vale, bien ¿Dónde estoy? Hay que ir aquí, ¿eh? Hay que ir aquí Hay que mejorar Si puedo poner reutilizable La ganzúa Aunque no creo que ocurra, ¿eh? Porque no Sería un exploit Hacer eso Estornudo Requiere dobles Reduce los contadores de todo el equipo Vale Duplicar un dado Ok, espérate Full venenos, ¿eh? Mira, dobles No vale para nada Pero bueno Vale Es que puedo meterle Tres venenos cada turno, ¿eh? Tres venenos me parece bastante God Vale Joder Qué mal Toma cinco Este es fácil Full venenitos, ¿eh? Me gusta ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Puta! Me acaba Me acaba Me acaba de hacer polvo, ¿eh? ¿Lo puedo romper? No, no Me ha hecho polvo El cerdo Dos de experiencia Vale Junque A ver La daga Máximo tres Más uno Ganso Divide un dado en dos Con seis Divide un dado en dos Con seis Se divide en tres Curas uno Irreutilizable No hace falta que sea impar Infliges uno de veneno Cinco este turno Duplica un dado Más pequeño Eso es muy bueno Vale, creo que eso es bastante Bastante bueno Manitas o cactus El cactus, ¿no? Impar Qué cabrón ¿Cómo hago esto? No puedo utilizar este para nada, ¿no? Joder, para nada lo puedo utilizar No Joder A ver, dividir Par Me he hecho daño Máximo dos Ay, pero no ataques, Harry El que eres tontísimo Me voy a acabar muriendo Es que este personaje sufre mucho, ¿no? Por lo que veo Dios, sufro muchísimo Vale Me tengo que curar, ¿eh? No le voy a atacar O sea, va a tirar esto Solo puedo matar con venenos Me está aniquilando, tío Es que me aniquila Mira, ahora tiene par Me he muerto ¿Qué va, tío? Este personaje no funciona Este personaje no funciona Es hiper débil Es hiper débil Y no hace nada de daño No sé cómo hacer funcionar El ladrón, ¿eh? Adición, ¿qué es? Especial de Halloween Ah, vale Addons O sea Bueno, tenemos al robot Para desbloquear episodios Jue una partida con cinco concursantes Vale Bip, bup, humanos Estoy de broma Así que sé hablar Me encantan las listas de tareas Por colores Y superar mis límites Tres de dificultad Bueno, en fin Lo dejo por aquí Ya el siguiente episodio Por vamos al ladrón Perdón, al robot Al que queda, al que queda Y poquito más Nos vemos ¡Gracias!